El esfuerzo hizo que no dé ninguna pelota por perdida. Francesca Vargas, campeona sudamericana de tenis de mesa. Desde chico la concentración lo consagró como el más veloz. Sebastián Janssen, medalla de oro en bolivarianos. Pero lo que los ayudó a triunfar fue que les dimos una buena alimentación. Por eso al nuevo Pura Vida le pusimos NutriMax. Una combinación de nutrientes esenciales que puedes disfrutar todos los días. Tus hijos bien alimentados tienen más oportunidades de triunfar. Nuevo Pura Vida NutriMax, para que tus hijos sean mejores que tú.